¿Dónde está Chris Hackett? Cállate. Vaya, borde. Dios, ha matado a Kaylee. Eso ya lo hemos hablado. ¡Que te calles! Ya has hablado mucho. Vale, te toca. Di lo que quieras decir. Ryan, ¿no crees que te estás pasando? Piensa en todo lo que hemos vivido esta noche. No voy a dejar que mate a Chris. No, y mucho menos. Por un punto poema. ¿Quieres mirar a tu amiga y decirme que solo es un poema? Secuestrada. En la cárcel. Dos meses de mi vida perdidos para que vengas y me digas que solo es un poema. Observar impotente cómo sale algo del cuerpo de quien quieres. Ver cómo te quieren matar. Dos veces. Cuando te pase todo eso, vienes y me dices que solo es un puto poema. Sea como sea, esto se acaba hoy. Si vas a dispararme, hazlo de una vez. Gracias, tío. Bueno, dime. ¿Dónde vive Chris Hackett? Cuando no está en el campamento. ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores y lleváis aquí dos meses. No está en el sótano. No consigo encontrarlo en el bosque. Necesito empezar por algún sitio. Creo que es la casa chunga pasando el bosque. ¡Tía! ¿Qué? Escucha, tiene que haber otra forma. ¿No lo has pensado? No he pensado en otra cosa durante el último mes. Escucha, cuando salga el sol, habrá que esperar otra luna llena. Y Max, y todos a los que haya mordido. ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque. Y no te olvides de Nick, tío. Vale, si seguís así, os echo a los dos agua fría. Ryan, vámonos de aquí. El tiempo se acaba. Y si no encuentro pronto a Chris Hackett, mucha más gente va a resultar herida. Voy contigo. ¿Qué? Eh, sí, justo eso. Te voy a demostrar que Chris Hackett no tiene nada que ver con esto. Él quería que esta noche nos quedásemos dentro a salvo. Me da igual lo que pienses. Lo mismo digo. Cállate. Vale, haz lo que quieras. ¿Ya viste lo que le pasó a Nick? Le mordieron. Todo va a salir bien. El coche de policía. ¿Dónde está? En el fondo del lago. ¿Por qué? Era un coche de policía robado. Tendréis que intentar arreglar la furgoneta, donde no os vean. ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos, no lo sé. No creo que sea una ciencia exacta. Pues vámonos ya. ¿Estás seguro de que es por aquí? Claro que sí, sí. Claro, clarísimo. ¿Te parezco un guía turístico? ¿Has estado alguna vez allí? Yo no. ¿Cómo, en serio? Sé lo mismo que tú. ¿Cómo de bien conoces a Chris Hackett? ¿Al señor H? Muy bien. ¿Bien, bien? ¿O igual de bien que este camino? Cuando vine al campamento, estaba pasando por cosas personales y... El señor H me ayudó. Es un buen tipo. No lo conoces como yo. No lo conoces. Vale, vale, Dios. Qué pelota. ¿Por qué eres así? Te pregunto lo mismo. No te entiendo. ¿Por qué estás tú aquí? No puedo dejar que lo mates. No voy a hacerlo. Voy a matar a un hombre lobo. Porque eso es lo que es. No lo es. No lo es. Joder. Esta es la casa Hackett. Así que vive en una mansión hortera con su hortera familia en el culo del bosque. Menudo sitio. No, verás. Aquí vive su madre, creo. Yo nunca he estado, pero... Si buscamos respuestas, este es el mejor sitio para encontrarlas. A ver, ¿cómo llegamos a la casa? No entiendo. ¿Cómo llegamos a la casa? Es una buena pregunta. Igual no podemos. Oye, entiendo que Chris es tu amigo. Si hubiera otra forma, te lo diría. Claro. Sí. Laura. Chris es un buen hombre. Esto no va del bien contra el mal, Ryan. ¿Cómo puedes estar segura? Si dejo que la conciencia me frene, las cosas se van a poner mucho peor para todos. Créeme, si hay otra forma, yo me apunto. ¿A dónde vas? Has dicho que el tiempo apremia. Tiene que haber otra forma de entrar. ¡Te tengo! ¡Se viene abajo! ¡La madre qué! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Laura? ¡El agua! Acecha tus pasos, pero del agua clara huirá. Sí. ¡Dios mío, Laura! ¡Me cago en mi puta vida! Déjame ver. ¿Qué haces? Tranquila. Mira. ¿Qué ojos más grandes tienes? ¡Oh, mierda! ¿Tengo los ojos amarillos? Define amarillo. Joder. No nos queda tiempo. No. 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 Debemos de estar en la antigua cantera. Eso creo. ¿Qué pasa? Parecen restos de aquella época No me digas Nadie ha estado aquí en años ¿Has oído eso? Es ella ¿Quién? La bruja de Hackett's Quarry Nos está advirtiendo O guiándonos ¿Lo habrán oído? No, no lo creo Este sitio no cumple la normativa Bueno, si la normativa es caerse a cachos Entonces se cumple de sobra Venga, sigamos Sí Cuidado, joder No, no, no Menudo sitio ¡Joder! Estás en plena forma Joder, qué alto ¿Tú crees De verdad Que puede haber alguien aquí abajo? Eso, esta ruta Se usa más de lo que creíamos Queda mucho camino Bueno ¿Dónde está la salida? Mira quién se está animando Tío, no te entiendo ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo Entre melancólico Y misterioso No encaja mucho Con el rollo de Me encanta mi jefe ¿Quieres decir Que no Encajo en tus estándares? ¿Y tú ¿De qué palo vas? Nada Olvídalo ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Eh, empezar una conversación E inmediatamente Esconderte en tu concha Puede que no quiera Hablar más contigo Oh, vaya Qué encanto Estás soltero, ¿verdad? Sí ¿Por qué? Por nada Por aquí Veo una luz Ya Tú puedes Quedarte aquí Lo que prefieras Has comido muchas espinacas Bueno ¿Entras tú primero En el túnel del terror O voy yo adelante? ¿Qué? Tienes buena pinta Tienes buena pinta Cuidado Astillas Gracias Estoy bien Hemos encontrado la fiesta Alcohol De la ley seca Son túneles de contrabando Eso quiere decir Que tiene unos 100 años Estará bueno Bueno Será bien Tash Los Hackett Eran contrabandistas Encaja Cuando la cantera Cerró Se adaptaron Vamos Ya lo hablaremos Luego ¿Será por aquí? Ni idea Estoy totalmente perdido ¿Y yo? ¿Vamos? ¿Vamos? Número ¿Vamos? 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 Gracias por ver el video.